Gracias, José Ángel Gutiérrez, de nuevo te saludo. Hay un concepto que manejan en los medios de comunicación o algunos políticos o algunos especialistas de la llamada puerta giratoria, es decir, se le conoce así en la práctica en el argot de la policía, del ambiente judicial, cuando se detiene a algún delincuente pero de forma inmediata, en horas a veces, es liberado debido a deficiencias en su detención y esto pues ha generado dimes y diretes entre el Poder Ejecutivo, el Judicial, que pues se acusan los unos a los otros. En el caso de las detenciones es muy importante que éstas se realicen de acuerdo a los parámetros del sistema de justicia penal acusatorio y pues en este sentido el municipio de Zapopan es el que más detenciones válidas tiene, esto de acuerdo con estos parámetros de la norma y se ha logrado gracias a la capacitación constante. Así lo señaló Roberto Larcón, comisario de seguridad de Zapopan, quien incluso pues utilizó esa frase que la puerta giratoria se ha eliminado en Zapopan y esto lo anunció al arrancar un nuevo ciclo de capacitaciones por el tercer aniversario de la unidad jurídica y de seguimiento de la comisaría de Zapopan, que es la que ha logrado que los elementos estén capacitados al grado de que tengan un alto porcentaje, señalaron, de detenciones válidas. Escuchemos lo que dijo al respecto a Roberto Larcón, comisario de seguridad, sobre este caso de éxito que ellos mencionan. Nosotros tenemos un 65% del total de detenciones que se decretan como legales. Bueno, el tema de una detención legal o ilegal tiene que ver con la forma en que a veces el policía hace su informe policial homologado o efectivamente la forma de la clasificación de la flagrancia, por ejemplo, también. Este 65% de detenciones son de un universo de 770 carpetas de investigación que se derivaron desde que se implementó el sistema de justicia penal acusatorio. Repetimos, esta es la cifra de Zapopan y pues fue, gracias, dice Roberto Larcón, a una estrategia a la creación de la unidad jurídica de seguimiento de la comisaría de Zapopan. Escuchemos. No tengo conocimiento todavía que algún otro municipio la haya implementado. Nosotros en reiteradas ocasiones les hemos ofrecido asesoría para que las integren. No hemos, reitero, no tengo conocimiento de que ya la hayan integrado. Nuevamente, por este mismo medio, los invito al resto de compañeros de los municipios para que las implementen. Verdaderamente son una gran herramienta para que los detenidos puedan, en su caso, cumplir adecuadamente con la medida cautelar o, si no lo cumplen, precisamente que el policía le allegue al fiscal mayores elementos para que se modifique la medida y se convierta en prisión preventiva. Como parte de estas capacitaciones, en el festejo del tercer aniversario de la creación de esta unidad jurídica y de seguimiento, realizada en el auditorio de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, se realizó una jornada de conferencias. La charla inaugural la impartió el magistrado Daniel Espinosa Licón, decano de los juicios orales en Jalisco, por cierto, porque él fue uno de los primeros jueces que en el sur del estado comenzó con este sistema, después se convirtió en magistrado, así que de esto charlaron los elementos en estas jornadas que continuarán hasta el día de mañana y, pues, ahí está este dato que aporta el comisario de Zapopan respecto a la efectividad en detenciones de este municipio y de la exvilla maicera. El reporte. Te agradecemos, Julio. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Así es, avanzamos. Bueno, si el tema que hoy está a su consideración, pues, es precisamente a un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente y a seis meses de su gobierno, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su posición?